¡Ay, de papá! ¡Ay, de papá! Hay un dicho en toda la costa, tú lo tienes que saber Como yo estoy en la nota, me lo acabo de aprender Por ejemplo, si en el fútbol los callacos se descuidan Le ganamos los costellos ¡Ay, de papayita! 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 Se metió en una cantina y una juma se pegó Y sin pagar se voló ¡Ay, de papayita! ¡Ay, de papayita! ¡Ay, de papayita! ¡Ay, de papayita! Se tropezó una flaquita y enseguida la siguió La cú, le agarró ¡Ay, de papayita! ¡Ay, de papayita! ¡Ay, de papayita! ¡Ay, de papayita! Lo buscaba en el F2 y lo encontré en Barranquillita Y enseguida lo agarró ¡Ay, de papayita! 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 Y nos vamos a pegar a unos tragos En casa de Franco Sánchez ¡Ay, de papayita! 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 Gracias por ver el video